buenos días un nuevo vídeo hoy para para hablar de estos incendios que hay en canadá qué bueno incendios como este pues hay muchos hay muchos y bueno mucho he hablado yo aquí en este canal sobre sobre los incendios que esto no está claro y bueno se ve claramente que son intencionados para ocultar algo algo que bueno que no nos cuentan aquí vemos el mapa de españa la parte la parte noroeste de españa que dicen que todo eso incendio que hay en la zona de canadá aquí tenemos todas estas zonas de canadá aquí hasta terranova y demás pues todo esto pues está lleno de humo pero como en veces veces anteriores incendios que de un día para otro pues salen así de pronto y porrazo pues te salen 300 400 mil incendios de golpe y porrazo y te dicen que bueno por el cambio climático te dicen pero no no tras esto tras esto lo que hay es que hay hay volcanes existen volcanes en alta mar que entran en erupción y bueno esos volcanes cuando entran en erupción pues sueltan pues sueltan ceniza humo y claro ese humo pues es arrastrado por el viento y llega pues donde sea casos como este ya he dicho muchos en españa ya anteriormente sufrimos una ola de incendios pero pero era para tapar precisamente humos que vienen de otro lado y claro para que la gente no sepa la procedencia de ese humo pues le meten fuego a los montes y a los bosques y bueno y mientras esté el volcán es en alta mar que no aparece en los mapas esté activo pues los incendios pueden durar dos o tres meses hasta que se apague es el caso que ya tenía un vídeo por ahí que me parece que lo tenía luego me parece que lo mostraré en california hubo una oleada enorme enorme de de fuegos todos por este motivo porque porque en alta mar al oeste de california pues hay islas que no aparecen en los mapas islas muy ricas por su riqueza minera y de metales preciosos y esas islas pues no aparecen en los mapas y claro esa isla al ser volcánicas eso entra en erupción salen cenizas esas cenizas van para la costa y la solución en todos los casos que dan pues es meterle fuego a los montes y a los bosques y a las casas y a todo lo que pille la cuestión es que no van a decir de dónde viene el humo y lo mismo que en california pues ha pasado aquí en españa pasó en puerto rico en costa rica a primeros de año pasó en chile o sea que esto está esta cantidad de fuegos que aparecen de un día para otro no es casual no casual y bueno aquí en españa pues aquí donde señalo por esta zona por esta zona de aquí pues tenemos una isla una isla con un balcán que aquí en esta zona de aquí pues llegan hay arenas negras indicativo de que eso existe el volcán es existe porque esta costa aquí pues se encuentran arenas negras y la arena negra siempre son de origen volcánico lo mismo que galicia si se ve galicia toda la costa gallega está rota cuarteada toda la ro de entradas y salidas de de todo esto está aparte aquí toda esta costa gallega hay hay terremotos a diario temblores malos olores incluso se ven auroras boreales pero todo viene todo estos fenómenos extraños por viene de ese volcán lo mismo que viene a veces llega espuma que no se sabe de dónde viene pero bueno yo sí que lo sé espuma a las playas que te llegan hasta la cintura una cantidad de espuma enorme eso eso de origen volcánico eso lo provocan los lo que se llaman los coloides cuando pongo un ejemplo cuando pongo cuando ponemos una olla a hervir con garbanzos y carne y todo esto pues cuando lleva esto una hora hirviendo pues se forma una espuma en la superficie de la olla una espuma blanca espesa pues lo mismo hacen los volcanes con esas temperaturas tan grandes que hay los volcanes y claro esa espuma que crean los volcanes en este caso sería uno de por aquí pues esa espuma lleva a la costa lo mismo que a veces pues encontramos fenómenos extraños que no son fenómenos extraños lo que pasa que no quieren darle respuesta nubes de colores pescados muertos claro bancos de peces que pasan por por próximo a a una zona volcánica pues es que esos animales se mueren se quedan fritos ahí y esos volcanes pues al final o sea esos peces al final pues vienen a la costa y a veces pues en estas zonas que hay islas ocultas volcánicas pues pasan esas cosas ya he dicho nubes de colores temblores terremotos malos olores pescados muertos en en la costa espuma que llega a la costa de 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 con una altura enorme que que a veces se dan alturas de que te llega a la rodilla o la cintura cuando en el caso de chile a primeros de año que hubo esa cantidad de incendios enormes al final al final de cuando se acabaron los incendios las costas del sur de chile se llenaron de espuma por todos lados de donde viene la espuma esa pues de un volcán que hay en alta mar y no aparecen los mapas no aparecen en los mapas esto la la tanto el gobierno como el estado como la universidad de chile pues esto lo oculta de donde viene la espuma esa porque la tontería que nos dice de que semen de ballena es ridículo es ridículo eso y es que fuegos de esto que están pasando por todo el mundo en australia también australia famosa por por esa cantidad por esas olas de 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 incendios que de vez en cuando salen y pero claro para ocultar esto que pasa que las mismas autoridades le meten fuego a los montes con aviones con avionetas como veremos ahora la cuestión es que nos dicen aquí que el humo que nos llega a españa viene de de la parte de terranova y demás al oeste del estado unido pero no yo pienso que esto el humo que nos llega aquí pues puede ser de una isla volcánica aquí porque es que ir y la hay tanto que que precisar cuál de ellas porque están ocultas precisamente no aparecen en los mapas por su riqueza y su valor estratégico militarmente porque claro aquí encontramos que encontramos también por aquí pues el extraño caso de este sumergible que fue a parar fue a visitar a al titanic que también se ha hundido y bueno la desgracia que ha habido aquí tan grande y que pase ese caso precisamente cuando hay incendios y a veces una frase una conversación pues a lo mejor esta gente pues puede ser que estuvieran aquí con el rollo del submarino de bajar a ver al titanic y vieron que como entre ellos había científicos que el humo el humo porque esto esto empezó ya hace casi un mes que el humo que viene de el humo ese que dicen que que viene de aquí de los incendios esta gente que estaba aquí con el submarino pues a lo mejor verían que que el humo no venía de aquí sino que venía de alta mar de otro lugar de por aquí de por aquí porque porque decía como puede venir el humo de por aquí si el viento viene de este lado el humo viene de alta mar pues tal vez eso pues provocó que hundieran el submarino y no no se trate de un accidente sino que se trate pues de de un siniestro y esto pues puede ser lo que ha causado pues esto que ha pasado con el con el sumergible este quien sabe lo que ha pasado ahí la cuestión es que los dos hechos tanto el tanto los fuegos estos que son provocados por supuesto como el el submarino este que se ha hundido y no ha podido salir pues son cosas que se dan en el mismo tiempo o tiempo aproximado y en el mismo lugar o sea que puede que tengan relación y la relación pues simplemente puede ser decir que esta gente cuando se encontraba aquí pues viera viera que el humo la procedencia del humo pues venía de de aquí tal vez porque aquí pues puede haber islas que no aparecen en los mapas como 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 he comentado algún en algún vídeo mío más con con lo que le pasó a colón que lo querían matar porque eligió la ruta en línea recta desde santo domingo a portugal y bueno en esa línea pues parece ser que hay tierras islas que no aparecen en los mapas y bueno son secretos de hace 500 años y y puede que tenga relación esto con lo otro pero claro es que no podemos asegurar nada porque esta gente lo oculta todo la cuestión es que las cosas no están claras nada claras y bueno de esto ya veremos porque seguiremos estudiando esto 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 de los fuegos y a ver porque claro no es lo mismo un fuego de de un fuego orgánico de montes que eso es de materia orgánica que un fuego de origen volcánico la composición química de la ceniza es muy diferente solamente habría que hacer coger esa ceniza y analizarla a ver la ceniza esa qué procedencia tiene qué origen tiene es origen orgánico o inorgánico pero claro esto nadie lo hace tampoco ¿por qué? porque es que están todas las instituciones todas todas no se queda ninguna afuera que están al servicio del Estado al servicio del engaño ¿sabes? y claro ¿quién dice ve a coger ceniza porque esa ceniza cae? además es que es ridículo estamos hablando de que la ceniza de aquí que son hay 7.000 kilómetros y está llegando aquí 7.000 kilómetros recorre esa ceniza eso no se lo cree nadie esa ceniza que está llegando a España viene más próxima puede venir de aquí que aquí estoy seguro que hay una isla culta o alguna de ellas que se encuentran en el meridiano 18 aquí se encuentran muchas islas que también que no aparecen en los mapas en el meridiano 18 porque esto es así esto es esto de las oleadas de incendios que que de pronto y porrazo pues tras esto no sé el primer vídeo que voy a hacer o sea o que he hecho de estos extraños incendios de cientos de incendios que te duran hasta que ellos quieren dos, tres meses que están ocurriendo por todo el mundo España Chile Portugal California Costa Rica Chile Puerto Rico todos son tierras islas que hay en alta mar volcánicas y claro eso no lo van a decir prefieren para engañar a la gente meterle fuego a los montes sabe y decir el humo viene de los montes pero no es verdad eso vamos a meternos aquí porque aquí tengo unas cuantas de cosas y bueno aquí hay un testimonio un testimonio de un vídeo que tengo hace tiempo aquí de una persona de Galicia y bueno que vieron como pasaba una avioneta y tiraba pues a los montes tiraba unos cartuchos que cuando daban al contacto con el suelo pues incendiaba y eso es lo que provocaba lo incendio vamos a verlo ¿cómo aniquilar los mosquitos de cualquier área en tan solo 60 segundos y sin químicos nocivos para tu salud? este es sencillo su primera reacción sin saber de qué se trataba fue apagar el fuego pero pocos segundos después se dieron cuenta de que algo raro ocurría el humo procedía de un aparato incendiario que nunca antes habían visto y que había caído del cielo era un artefacto como un cartucho de este tamaño rojo en un extremo tenía un orificio como de unos 3 milímetros de diámetro por ahí se notaba que soltara el humo para fora como si estuviera dentro pólvora o algún producto parecido como un cartucho de caza un poco más delgado rojo fue lo que expulsó por ese curaquiño que expulsó el humo pero normal que está como está esto pero aterra aterra guíame y antón eso todo alrededor larjaba lumen alrededor y que era y a avioneta pasó por ahí como un cartucho como un cartucho como un dedo a avioneta pasó por ahí calquer persona normal neste mundo sabe que con un acerilla un mechero o una feiasca como nos llamamos una folla de eucalipto que veña encendiada pelo aire o caí en la terra tarda como 4 o 5 minutos se va a ir poco a poco saliendo fum y esto esto sale esto sale de repente esto sale de repente esto fue directo porque miren eso vino yo que salió directo de ese cartucho y el cartucho era rojo se o ver que me iba a encontrar con esto claro que miro para arriba pero claro me puxen a apagar el lume porque conforme está esto que está algo limpio si esto está un bosque o meu cubierto estaría ardido ya las miñas no pudieron ver el color de la avioneta y eso impide poder identificarla llamaron a la Guardia Civil para dar parte de lo ocurrido cartucho quedó ahí veo a Guardia Civil a Guardia Civil recullo eso y me dixo a mí que esto que era una causa boa de que aparecera esto que en outros sitios que eso que buscan y que no aparece pero que bueno apareció porque esto estaba limpio y bueno veo a Guardia Civil a patrulla y bueno que miraron el asunto iban a averiguar que fue que vuelo era por la zona por las coordenadas los agentes del SEPRONA se llevaron el aparato sin que nadie pudiese fotografiarlo Jesús tiene muy claro lo que ocurrió quienquiera que fuese tuvo un problema de puntería lo que pasa que era palipo calcular un mal Galicia ha registrado 400 incendios en la última semana de agosto la asunta no tiene dudas detrás de la oleada de fuegos hay una acción intencionada y organizada por parte de una o más personas pero ¿quiénes son? Bueno pues ya han visto un testimonio directo que nos habla de una avioneta que suelta un dispositivo un cartucho que bueno una avioneta pues fíjese lo rápido que provoca 100 incendios y eso mismo pues pasó en Chile en Argentina digo yo pasó en Chile en Argentina también ha habido incendios por la misma causa seguramente cuando hay tanto incendio de golpe siempre pasa lo mismo en Puerto Rico en Costa Rica en Australia en California en España ¿sabes? y pasa lo mismo y aquí tenemos pues lo que lo que nos nos muestran aquí bueno pues este otro bueno aquí a ver vamos a ver las imágenes entre comillas que nos muestran satelitales todo esto es ciencia ficción todo esto está generado por ordenadores esto ni es satélite ni nada que nos muestran aquí de dónde viene tal de ven todo esto de esto no te puedes fiar aquí aquí está otra imagen de dónde están los fuegos ahí la zona de como hemos dicho que se llamaba esto esto era la zona de Labrador me parece y bueno aquí pues cuando se terminaron los incendios en Chile pues también hice un vídeo de esto buenos días de nuevo aquí para hacer un nuevo vídeo y bueno esto viene a colación de los extraños siniestros como después de los incendios pues vino una cantidad de espuma a las playas de de Chile enorme y todo viene de lo mismo hay volcanes en alta mar en islas que no aparecen en los mapas y claro es fácil de entender cuando esos volcanes entran en erupción echan humo y la gente claro si no le metieran fuego si no le metieran fuego a los bosques diría la gente de dónde viene el humo este de dónde viene el humo este pues claro es que no quieren dar explicaciones antes de que pregunte la gente de dónde viene el humo le meten fuego a todos los bosques si hacen falta meterle fuego a los bosques y a las casas durante tres meses seguidos lo hacen lo hacen sin problema ¿por qué? porque esos secretos de estado no pueden salir y aquí ya digo colabora todo el mundo todas las instituciones están colaborando con esta mentira a ver qué más lo intento de california también tenía un vídeo hecho sobre esto buenos días y bueno sobre esto pues tenía aquí sobre los incendios de california y todo lo que había aquí ves aquí mostraba más o menos los cartuchos que podían ser los que se tiran del aire toda california en en llamas en llamas y bueno si le interesan los vídeos estos pues los miran porque siempre lo mismo la historia se repite tanto en todos estos países que he nombrado california el otro australia chile puerto rico españa todo siempre la misma película y para atrás esto es una cosa muy simple volcanes que sueltan humo y para que la gente no lo sepa pues le meten fuego a los montes y bueno después pues las causas que vemos pues seguramente que en esa zona ahora estamos hablando del atlántico aquí voy a salir por aquí después veremos que que claro como hay un volcán por ahí en alta mar las aguas se ponen muy calientes a veces se arrastra arena negra o piroplastos en el cielo la gente ve nubes de colores que son esas nubes de colores pues que el volcán quema productos que depende el producto que se queme porque en un volcán hay mil productos pues cada producto pues tiene un color es eso malos horrores montes negros como pasaba también que ya esto pues te está hablando de la historia atrás de que hay muchas zonas que hay que están sufriendo terremotos y no es la primera vez que eso pasa sino que a lo largo del tiempo pues los volcanes esos de miles de años que han estado soltando cenizas y claro las costas los montes de las costas pues están negros claro eso le tienen que dar no le dan explicación pero bueno la explicación es que esos montes negros pues porque se ha acumulado la ceniza ahí durante muchos años muchos muchos años y claro se crean esos montes negros y eso pues se puede ver en California muchos montes negros peces muertos tsunamis que bueno el tema de los tsunamis en Galicia se puede dar porque si si esto es lo cierto y la 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 el humo viene de esta isla que se encuentra solamente a 300 kilómetros pues los volcanes por dentro están huecos si si el interior se rompe entonces eso va a provocar que Galicia pues tenga algún tsunami o bajamares de aquellas enormes que ya a lo largo de la historia Galicia ha sufrido bajamares de este tipo que bueno después en 1800 pasó uno de estos y le echaban la culpa al volcán Krakatoa que se encuentra en las antípodas de España fíjense que barbaridad el Krakatoa según la ciencia decían que era el Krakatoa que se encuentra en la Indochina por ahí en las antípodas de España decían no esto lo ha provocado el Krakatoa pero cómo va a llegar el Krakatoa aquí incluso los marineros que los pilló cuando hubo esas bajamares hubo un estampido que a todos les rompió el tímpano se quedaron sordos de la explosión tan gorda que hubo ¿sabes? incluso ya es que estamos hablando de 1800 y claro de aquello pues se creó una nube tan espesa que bueno hubo un año que no salió el sol ¿por qué? porque eso lo impedía quedó toda Europa cubierto por una nube negra algo algo tremendo pero todo silenciado toda la historia falsa bueno pues hemos dicho tsunamis hemos dicho y bueno terremotos en cualquier momento si eso está a punto de caramelo aquello que empezaba ahora a echar humo en cualquier momento Galicia puede sufrir un tsunami un terremoto gordo temblores puede sufrir bueno es que un volcán puede tiene tantos efectos que cualquier cosa que pase lo que hay que mirar es de donde viene o como he dicho antes espumas que llegan a las playas peces muertos ¿sabes? auroras boreales todas estas cosas las está provocando un volcán el calor del volcán la luz de un volcán está provocando todo esto bueno pues me parece que lo voy a dejar aquí bueno voy a terminar con este este mapita muy antiguo interesante que nos muestra aquí España África Sudamérica aquí tendríamos a México y aquí precisamente nos muestra un barquito porque lo que hacían lo que han hecho durante estos estos últimos 300-400 años es coger todos los mapas antiguos y censurarlo y donde vemos barquitos de estos había islas que hoy en día no aparecen en los mapas y para no tirar el mapa pues donde había una isla pues la han pintado un barco encima y aquí aquí posiblemente también haya islas que no aparecen en los mapas en ese punto y resulta que entre este punto y aquí Terranova fíjese lo cerquita y entre el barquito este y Terranova es donde el sumergible este pues ha tenido el problema que casualidad hombre bueno sea de donde sea que viene el humo este la cuestión es que no viene de de los montes o sea viene de los montes porque le han quemado los montes pero precisamente para para que la gente no sepa de donde viene concretamente porque lo que es imposible es que el humo de aquí de 7000 kilómetros nos llega a España eso es impepinable que no eso tiene que venir de más cerca el humo que llega a España tiene que venir de mucho más cerca bueno pues lo voy a dejar aquí espero que les guste y hasta luego